Buenas noches, buenas noches. Aquí andamos dando la vueltecita, mi madre, mi sobrina y mi niña tan hermosa, tan chula. Litsi, Litsi, voltea, di hola. Hola, mi amor. Muy contenta, muy contenta la bebé, mi nueva bebé. Ya tengo esta bebé así, ya crecidota. José, hola, mi amor, mi choche. Vente, hijo, ¿o qué quieres ver? Aquí andamos, aquí andamos de compras. Mi madre, mi madre tan chula. Vente, Litsi. Ven, mami. Mami, ven. Vámonos, vámonos. Vámonos. Sí, vente. Vamos a ver acá. Ahí andamos, ahí andamos, ahí andamos. Dando el rol. Ya que... Litsi, di hola. Di hola. Litsi, mira. ¿Dónde andas? Ay, ay, otro brinco. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ay, qué hermosa, mi amor. Vámonos. Vámonos, vente. A mi hermano. Aquí andamos, aquí andamos. Un ratito nos escapamos de la casa, que está haciendo mucha calor. Calor, calor, calor. Ahí andamos viendo los choninos. ¿Ya qué? Los muchachones. Ay, güey. Me asusté. Hola, Litsi. Ay, qué hermosa, niña. Uno, brinco. Brinco. Según se va a esconder, irala. Ay, te encontré. ¿Dónde? Ahorita, ajá. Sí. Ay, mi madre. Quiere ponerse a la moda. Vamos a buscar la bicochea. Vamos a buscar el de hilo lental. Bueno, al ratito seguimos con ustedes, eh. Me voy, me fui, bye. Adiós, la pequeña. Aquí seguimos, pues, en lo mismo, en la grabación. Estos pequeños traviesos ahí andan, en friega. ¿Qué, se equivocaron? ¿Qué, se equivocaron? Aquí andamos, aquí andamos. Ay, mira, qué bonita. Ahí está. Está bien bea. Está bonito. Está muy grande. Ajá. Mi José Ángel, bien saloso, porque tengo una nueva bebé. Pero yo le digo que yo también a él lo amo. Le digo, ay, yo te amo. Bueno, sí, chécale ahí. A ver, niños, compórtense como lo que son. Bueno, niños. Bueno, ya me voy, me fui, bye, adiós. Les mando saludos la pequeña. Traviesa, Rosy Díaz. Les mando muchos saludos a todos, a todos los que dan like, a todos los que comentan ahí en el YouTube. Los invito a que se integren allí en mi página. Como Rosy, pequeña Díaz. Ahí estamos, ¿eh? Bueno. Saludos para todos. Bye. 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 Bye.